¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Harding5OMG Y chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a... ...Equ Wars Minecraft Y estamos con Dagar ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Dagar74 Y chicos, hoy estamos con Harding ¡Está faltado el! Y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal está Dagar? ¿Todo correcto? ¡Hombre, correcto porque estoy contigo compañero! ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando voy contigo? Que ganamos A ver, a ver, eso ya está venido un poco arriba, ¿no? A ver, me he colado un poco, pero bueno ¿Sabes qué te digo? Que voy a ser hoy el destructor, tío Pero a ti te llaman el destructor directamente Oye, ¿y sabes qué van a hacer los suscriptores? ¿Sabes qué van a destruir los suscriptores? El botón de like porque lo van a reventar Lo van a reventar, o sea Vas a entrar al vídeo y vas a ver 80.000 likes A ver, me voy un poco arriba ¿Te imaginas que el vídeo viraliza y llega a 90.000? A 90.000 No chicos, me tardó mucho Yo creo que podemos llegar a los 2.000 mínimo Hombre, a ver Yo espero que los suscriptores dejen ahí su me gusta Su bonito de arena para el canal Que últimamente el canal va muy para arriba Y estoy súper contento con el apoyo que me están dando Así que Mi canal va para arriba, para abajo Lento, lento Lo pillas Es una canción, ¿no? Sí, por eso, tío La verdad que no lo sé Pero siempre la canta Nick, tío Y me hace gracia Este Nick Vale, vamos a coger cositas A ver cómo va esto La movida, ¿vale? El equipo parece muy pro De hecho, aquí tenemos uno que se llama Olimpo Gamer Pro Así que creo que van a ser muy buenos, Dagar Hombre, por lo menos es un dios griego Like si entendiste Vale, compañero Yo, yo ya voy a decir Me explico, compañero A ver Un chico Un vídeo Sin chistes malos de Dagar Y con un hard disk Sin decir La movida es A ver La movida Vale, la movida No es un vídeo nuestro Hay que adaptarlo, ¿sabes? Sería otro vídeo Sería otra persona Es que Yo tengo mis palabras Aquí en mi barrio Empezamos a decir tonterías Y claro, para explicar algo aquí Si tú vienes a mi barrio No vas a entenderles Porque empiezan Bueno, pues no sé si viste la movida La movida del chisme ese Claro, fuimos a ver la movida No saben hablar los malditos Y a veces, pues claro Cogimos el chisme aquel Y no sabíamos si Al final había salido la película Entonces dijimos Buah, vaya movida Tú, vaya historia nos ha contado Y claro, pues luego ya No sabemos qué decir Y así contaban su vida Lo peor de todo Es que nosotros nos entendemos El otro día va uno por la calle Y dice ¿Cómo era? Dice Bueno, a ver Una cosa es que tú Una cosa es que hagas tú Y otra cosa es que bueno Lo peor de todo es que yo Eso lo entendí Y yo lo puse por Twitter Y no lo entendía nadie Y dice ¿Pero qué dices? Es que qué dices Exactamente ¿Pero qué dices? Una cosa es lo que tú digas Y otra cosa es que bueno Es muy bueno, tío Vale Esas palabras han sido arte, tío Yo creo que todo el mundo Que las haya escuchado Estará ya dejando su like En plan de Hardy Enséñanos más el diccionario de la calle Es que Hardy es un freestyler, eh Y es que en verdad Mi barrio, tío No vengáis a mi barrio Mi barrio es muy peligroso, tío En verdad chungo, eh Chicos, fuera bromas Es de los barrios chunguillos De Madrid, ¿vale? O sea De hecho, tiene fama De cuando hace unos 20, 30 años Aquí venían los drogadictos A por su droga Por así decirlo Muy bonito, eh Chicos, no vayáis No vayáis ahí A no ser que queráis droga ¿Qué es droga? No, chicos No consumáis droga Las drogas son malas Exactamente Hay que saber Que no hay cosa Vale Vale ¿Cómo vas de cosas? Yo es que no tengo absolutamente nada Yo tengo ya una pechera de Iron Encantaría De conocerte Y sí, 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 sí Hombre, chaval Yo ya he ido al centro Y me he chetado un poquito A ver, yo he cogido dos diamantes Y el centro es gente muy chetada, eh Bueno, yo me estoy chetando mucho, tío Vale, pues yo voy contigo, ¿vale? ¿Qué te parece si matamos a la gente que va por ahí? Vale Yo a este me lo voy a cargar Fíjate Ala, ha pillado Ala, ha pillado Hasta luego, compañero Hasta luego Venga, chao Una, una Cuidado detrás Una cosa ¿Ha pillado? ¿O da garriao? Ah, ah, ah Uff Ah Ha sido malísimo Debes de reconocerlo Pío, te ha gustado Ha sido más malo que mi canal ¿Sabes? Y eso, madre mía, eh Pero ya tiene que ser malo Yo mamá Cuidado ¡Dá garrida! ¡Dá garrida! Voy para allá, voy para allá Voy para allá Hardy, aguanta Hardovero Le he soltado Chicos, si veis que me muevo un poco raro O lo que sea Es simplemente Son los hacks No, es simplemente Porque el ratón va como el Pique, pique, pique Entonces no Hay veces que me muevo raro Pero no me lo tengáis muy en cuenta Es que Sí, básicamente yo le he dicho que se lo cambie Pero es que le gusta porque tiene color Es que los colores del ratón Pegan completamente con los colores que suelta Tanto el teclado como el Como los cascos Porque son de la misma marca Y están ¿Los tropea o qué hace, compañero? Básicamente, sí Es como Es como Imagínate que tiras un filet ahora mismo al suelo ¿No? En plan, así Pues es igual Así los suelta los colores, chicos Entonces tengo colores infinitos Te suelto una paleta de pintor Compañero, ¿cuántos diamantes tienes, tío? 20 casi Me queda uno para los 20 A ver, yo tengo Mira, a mí me sobra Toma, toma Gracias, gracias Madre mía Realmente no me sobra Pero como ya tengo la penchera Pues voy a ser generoso Es generoso Ah, que valen Ala, 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 ala No, nos cuestan 5 O sea, es caro, ¿sabes? Las cosas como son Lo de diamantes Son 32 diamantes Oye, oye, que nos viene un equipo, ¿eh? O sea, bueno, un equipo Nos viene el verde, compañero ¿Cómo que viene el verde? Es el... Es muy buenas gente Muy buenas gente ¿Cómo se pone? Muy buenas gente ¿Qué tal estamos? O sea, entré a todos O sea, entré a todos Si tú has venido a su novio Bienvenido a su novio Es un puto amo, tío, ese hombre Trollero, si estás viendo esto Te amamos Muy fuerte, además Ostras, yo... Trollero, te amo Y quiero darte un belso En verdad, en verdad Es un tío de puta madre Es un crack, trollero Viva trollero Es un genio, tío, de verdad O sea, yo... Si fuese... No sé, bi o algo Yo me he casado con él O... O si fuese mujer Yo te juro me he casado con él Yo ya estaba... Yo ya estoy casado con trollero, tío No sé tú ¿Ya? A mí no me hace falta ser... Es trollero, tío, por favor Ya, pero es que... Es que yo tengo novia Entonces, pues... No... Hagan un corte, ¿eh? Eso me ha vuelto a hacer daño Esperemos que no vea este vídeo Vale, vamos... Compartidlo a tope, chicos Compartidlo con vuestros amigos Y a ver si llega trollero, ¿eh? Espero que se suscriban todos Y trollero también que se suscriba Que seguro no está suscrito Y activa la campanita Trollero, activa la campanita Nos hemos cargado en equipo Yo iría ya por los orange, ¿eh? A los buenos orange ¿Ya? Espera, espera Que estoy yendo a por mi espadita de diamante Bueno, yo ya tengo... Ah, bueno, yo ya tengo espadita de diamante Pero voy a ir a los orange, tío Ya me la juego, compañero ¡Orange, orange! ¡Si solo hay un orange! El orangután El orangután hace... Y vino la orangutana El orangután ¡Ostras, chaval! Que este tiene muchetado la... ¿Cómo se dice? Todo, tío Tiene muchetada todo Sí, sí Exactamente Bueno, pero fíjate Lo peor es que me has entendido, ¿sabes? Vale, somos... Claro, porque yo soy de mi barrio, ¿sabes? Es suscriptor y me está viendo... Tiene una foto Pobre hombre, tío Vale Oye, amigos Que va a acabar la partida Y no me ha llegado a 10 minutos ¡Ah, ah! Que se ha encargado a Vice France Se ha encargado a trollero falso Mira, aquí está el orangután No, a trollero falso no Ven aquí, ven aquí Vamos a estar con el orange un rato Es buena gente Es que yo no sé dónde estáis O sea... Habéis ido súper a saco En la isla de los oranges, tío Voy, voy a... Los orangutanes Voy al orangután Vale, venga al orangután, compañero Se le ve majo a este hombre, ¿eh? Se le ve muy buena gente, tío Vale, hacemos team con el orangután Bueno, team, ¿sabes? Vamos a hacer tiempo Nunca mejor dicho Mira, aquí está, compañeros Hola, amigo Colombian Vau se llama el tío ¿Qué tal? Toma, amigo Solo queda este, ¿eh, compañero? ¡Eh, que quiere una foto! Vale, ya está Hemos esperado por la foto, ¿eh? No por los 10 minutos Claro, claro, chicos Madre mía Oye, oye, Hardy ¿Ya has llegado a 10 minutos? No, espérate Que Colombia esté... Pero, ¿quieres tardar más tiempo En hacer la foto, por favor? Exacto Es demasiado rápido ¡Eh, oye! No seas tan rápido Solo queda él, solo queda él Toma, le voy a dar cosas Toma Toma cosas Cosas Espérate Eh... Venid con nosotros Todos... Todos al... Naranja All with me Orange Isla No lo matéis No lo matéis, vale Ahí, ahí No lo matéis Vale, 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 vale Vamos a intentar traerlo A ver si alguien lo mata A ver si vienen todos No, a ver si vienen todos Y que no lo maten Que se ha chetao Nada, nada Pero es colega, es colega Me mató tu amigo, Dagar Tu amigo No, que no lo mates Que no lo mates Ah, que no Que le va a dar... Que le va a dar... Que le va a dar... Botas Bueno, o sea Le está dando botas Más que darle botas Le está dando con la... 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 Le está dando las zapatillas, ¿sabes? Oye, oye, oye Que no lo mates No lo mates No lo mates Que le ha ido al equipo a saludarle Oye No lo mates No lo mates Que no lo mates Ven aquí, compañero Ven Ven al centro, tío Que lo están matando Lo están reventando Tú ven al centro Tú ven al centro Mira lo que hay aquí Está todo guapo, tío No puedo Vamos Yo no puedo al qué ¿Qué dices? Mira, voy a matar a este No puedo No puedo No puedo A ver No, hombre, no No, hombre, no ¿No puedes matarlo? No, no puedo matarlo, tío A ver, mira Me voy a matar a la naranja, tío Vamos a matarlo ya Porque es que Esto ya es demasiado De más de 10 minutos, eh ¡MUERE! 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 Se está rubiendo manzanas, el tío ¡MUERE! ¿Dónde está? Oye, oye, oye ¡MUERE! papapapapapa le hemos chetado demasiados es que le hemos reventado hay que romperle armadura que no salga what que pasa hemos sido 5 contra 1 esta imposible oye se me ha laggiao el servidor se ha petao el servidor hemos tirado el servidor wtf waaat en fin chicos espero que ha gustado muchisimo este video jajaja Espero que realmente ese botón de me gusta Un abrazo a todo el mundo Y ya está, ya está Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós